Cobijado en Juliacán, de ese niño la pasaba trabajando Nacido en el Malinal, año del 68 y hace rato En el campo la baqueta conocí a su mujer Andar de arriba pa' abajo para poder alguien ser Vaciéndome en buenos carros, pues la suerte me ha sabido responder Una Cheyenne arreglada con pavroles donde la fuiste a perder A mi hermano como extraño su tumba sola no está Hay que echarnos un buen trago pa' ponerme a recordar Me gusta jalar la banda Hay manera si estamos en Juliacán También por el otro lado, allá en Fresno donde me ven radicar Me llamo José Alberto López, no lo vayan a olvidar Y por apodoso y tico conmigo pueden contar Por a todos muy apreciado y sus hijos que por él la vida dan Demostrado en el corrido que Giovanni le ha mandado regalar Aquí andaremos paseando con cuidado nada más Decínalo al otro lado cuando la gana nos da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!